Hola, en nombre de todos nosotros en International Patient Services, me gustaría agradecerle por elegir The Children's Hospital of Philadelphia para el cuidado de su hijo. El equipo de International Patient Services ofrece muchos servicios para apoyar a su hijo y su familia antes, durante y después de su visita a Philadelphia. En este breve video, le informaremos cómo prepararse para su viaje a Philadelphia y sobre algunos de los servicios especiales que ofrecemos. También le daremos una idea de lo que debe de esperar mientras se encuentre aquí. ¡Comencemos! The Children's Hospital of Philadelphia, abreviado como CHOP, está cercano al Aeropuerto Internacional de Philadelphia. Otros aeropuertos internacionales que se encuentran a una distancia de viaje accesible al hospital están localizados en la Ciudad de Nueva York y Washington D.C. Asegúrese de reservar el alojamiento del hotel o planificar otro alojamiento antes de su llegada a Philadelphia. Puede ver una lista de hoteles locales y otras opciones de alojamiento que recomendamos en nuestro sitio web. A medida que empaca para su viaje, es importante recordar las necesidades médicas de su hijo y su familia. Asegúrese de empacar cosas como fórmula para bebés, alimentos especiales y cualquier equipo médico o medicamento que su hijo necesite para un mínimo de dos semanas, así como sus registros médicos y de vacunación. Y, por supuesto, no olvide los pasaportes y visas de su familia, cualquier medicamento que usted o los hermanos de su hijo necesiten en Estados Unidos y la carta de cita de su hijo. También, tal vez desee considerar la compra de un seguro médico para miembros adicionales de la familia mientras viaja. En nuestro sitio web hay disponible una lista completa de lo que debe de traer. Tenga en cuenta que el clima en Philadelphia puede ser muy distinto de lo que está acostumbrado en su país. Philadelphia experimenta las cuatro estaciones del clima. Los meses de invierno son entre diciembre y febrero, con temperaturas promedio entre 4 y 6 grados Celsius. Si se encontrará en shop durante los meses de invierno, recuerde traer chaquetas y vestimentas de abrigo para todos los miembros de la familia. Los meses de primavera son entre marzo y mayo, con temperaturas promedio entre los 6 y 18 grados Celsius. Los meses de verano son entre junio y agosto, con temperaturas promedio entre los 17 y 31 grados Celsius. Los meses de otoño son entre septiembre y noviembre, con temperaturas promedio entre los 8 y 19 grados Celsius. Durante todo su viaje, el personal de International Patient Services en SHOP se encuentra a su disposición para apoyarlo. Asegúrese de anotar toda nuestra información de contacto y traerla con usted. Su coordinador de acceso internacional lo ayudará a organizar el viaje a SHOP y será un recurso continuo para usted una vez que llegue. Su orientador para atención de pacientes se reunirá con usted antes de la primera cita para proporcionarle orientación sobre el hospital y hacer una visita breve en SHOP. Nuestros intérpretes médicos proporcionarán servicios de interpretación durante las citas. Es importante recordar que los orientadores para atención de pacientes son distintos de los intérpretes médicos. Los intérpretes médicos están disponibles para ayudarlo a comprender la atención que se le brinda durante una visita del paciente a un médico clínico, interpretando cualquier conversación en su idioma preferido. Los orientadores para atención de pacientes se encuentran disponibles para ayudarlo a orientarse con respecto al sistema de salud en SHOP y familiarizarse con la ciudad de Filadelfia. Su coordinador de atención clínica es una enfermera experimentada que lo ayudará a coordinar toda la atención y las citas de su hijo mientras se encuentra en SHOP, además de ayudarlo a organizar todos los aspectos del proceso de alta de regreso a su país de origen. Nuestro director médico es un médico que trabaja junto a nuestros coordinadores de atención clínica para supervisar la atención de nuestros pacientes internacionales. El director médico también trabajará con otros médicos de SHOP y con el médico en su país para asegurarse de que su hijo reciba la atención más integral. El director médico asiste a las reuniones de familia y forma parte del equipo encargado del cuidado de los pacientes internacionales que ingresan al hospital. SHOP le ofrece apoyo médico las 24 horas mientras se encuentra en Filadelfia para recibir ayuda. Mientras nuestra oficina está cerrada solo llame al número telefónico de nuestra oficina para conectarse con el programa después de hora. El programa cuenta con un personal compuesto por enfermeras especialmente capacitadas que pueden ayudarlo con preguntas médicas, necesidades de medicamentos o suministros después de hora. En SHOP todos son tratados con respeto, dignidad y compasión. Esta expectativa se establece para todo el personal y las familias en SHOP. La seguridad es nuestra prioridad. Nuestros empleados trabajan de muchas formas para asegurarse de que su hijo reciba la atención más segura posible. Algunas cosas que podría notar incluyen nuestro personal se lavará las manos cada vez que interactúe con su hijo. El personal también volverá a revisar la identidad de su hijo con frecuencia, de forma verbal y visual, verificando la cinta de identificación o la fecha de nacimiento de su hijo, día, mes y año. Cada vez que lleven a cabo la atención o administren un medicamento, es importante que la cinta de identificación de su hijo permanezca en su brazo todo el tiempo. Antes de la primera visita, recuerde que los pacientes deben estar acompañados por sus padres o tutores legales para todos los tratamientos. Asegúrese de traer su identificación y carta de cita al hospital para todos los miembros de la familia. Le solicitamos que llegue 30 minutos antes de la hora de su primera cita. Esto le permitirá ser revisado por seguridad y registrarse en el área de registro, donde recibirá su identificación de visitante y se averiguará cualquier enfermedad reciente que haya tenido. Se le otorgará un pasaporte de CHOP que contendrá el nombre y número de historia clínica de su hijo. Su pasaporte de CHOP puede otorgarse a seguridad para obtener su tarjeta de identificación de visitante y al personal de registro de CHOP para registrarlo para su cita. Tenga en cuenta que los niños deben ser supervisados en todo momento los cuartos de juego de CHOP y que no se permite que los hermanos pasen la noche en el hospital a menos que estén lactando. Su hijo tendrá todo un equipo de médicos clínicos expertos que le proporcionarán atención. Su orientador para atención de pacientes le presentará a muchos miembros del equipo y lo ayudará a comprender sus funciones en la atención de su hijo. Los médicos que ejercen son médicos expertos en sus especialidades. En su país de origen, tal vez se denominen especialistas. Las enfermeras y enfermeras profesionales son miembros valiosos del equipo médico que trabajan en estrecha colaboración con los médicos para asistir a su hijo. Son profesionales con formación académica superior y con un extenso conocimiento de los problemas y enfermedades pediátricas. Los residentes son médicos que se han recibido de la Facultad de Medicina y están en CHOP para recibir más capacitación. Trabajan bajo la supervisión de los médicos de cabecera. Los subespecialistas son médicos que se han recibido de la Facultad de Medicina y han finalizado la residencia y se están capacitando para practicar en un área especializada de la medicina, tal como oncología o cardiología. Durante el tratamiento, un paciente puede ser un paciente hospitalizado, lo que significa que pasa la noche en el hospital por un periodo de tiempo o un paciente ambulatorio, lo que significa viene al hospital para recibir los servicios que necesite durante el día. Si su hijo es un paciente hospitalizado, su cuarto puede ser privado o compartido. La ubicación en una habitación se basa en los requisitos de salud del paciente, así como en la dotación del personal y las habitaciones del paciente pueden cambiar durante su estadía de hospitalización. El personal de CHOP organizará los servicios de interpretación para su familia durante su estadía en Philadelphia. Tenga en cuenta que aunque intentaremos contratar intérpretes personales para cada cita del paciente, en algunos casos se requiere la interpretación telefónica. Asimismo, hay disponibles tarjetas de orientación de idiomas en diversos idiomas en cada entrada del hospital para ayudarlo a acceder a los servicios de intérprete cuando se registra en el área de visitantes o interactúa con el personal. Solo elija la tarjeta escrita en su idioma y entréguesela a cualquier empleado de CHOP. Dicho empleado lo ayudará a acceder a los servicios de intérprete. Ofrecemos varios recursos adicionales y servicios para ayudar a las familias a sentirse como en su hogar mientras están en CHOP, lo que incluye las opciones de comida halal en el comedor, así como las unidades de hospitalización, un centro de recursos familiares y un centro de oración y meditación. También hay cuartos de juegos para los niños en la mayoría de las unidades de hospitalización. Muchas familias disfrutan los espacios al aire libre en el campus de CHOP, que incluye nuestro jardín de la azotea y la plaza en Berger Center for Advanced Pediatric Care, ubicado frente al edificio principal. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. Después de finalizar la atención de su hijo en CHOP, el equipo de International Patient Services lo ayudará a prepararse para regresar a casa. Le proporcionarán toda la historia clínica de su hijo. Revisarán sus medicamentos. Organizarán cualquier equipo y fórmula para bebés y que su hijo necesite y tratarán cualquier necesidad de transporte. A veces, las familias desean expresar su gratitud por la atención que su hijo ha recibido. Tenga en cuenta que el personal del hospital no puede aceptar regalos o dinero. Un simple gracias significa todo para nuestro personal. Todo el personal de International Patient Services está disponible para hacerle sentir cómodo y apoyarlo durante su estadía en Filadelfia y después de haber regresado a casa. Comprendemos que este es un momento estresante y difícil para su familia. Recuerde que CHOP es uno de los mejores hospitales de niños en el mundo. Su hijo estará en las mejores manos y estaremos disponible para ayudar en cada paso del camino. Esperamos recibirlo aquí en Filadelfia y conocerlo a usted y su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!